¿Cuáles son los requisitos? Estatura mínima 1,63 m para hombres y 1,55 m para mujeres, edad 18 a 30 años, índice de masa corporal de 18.5 a 24.9, resultará apto en los exámenes médico, clínico y psicométrico que esta institución realiza a los aspirantes. No ser desertor de las Fuerzas Armadas o ver pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, Institución de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, Gubernamental, Estatal y o Municipal. Nivel de estudios, secundaria o bachillerato concluido. La documentación que solicita la Marina Armada de México es la siguiente. Acta de nacimiento, CURP, INE o recibo de trámite, adquisición o reposición. Cartilla del servicio militar o constancia de trámite de liberación. Comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales, dos fotografías a color tamaño infantil reciente, fotografía a color de cuerpo completo de frente y perfil reciente. Mucha atención porque los interesados en contratarse deberán presentarse en el módulo de reclutamiento, ubicado en la calle Mariano Arista, esquina con Jicotencatl de la Colonia Centro de la Ciudad de Veracruz, de lunes a viernes, en horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.